Vale, pues lo que nos vamos a probar es el Okonomiyaki. ¿Qué le pinta de quemar esto? Dios, abraza, ¿eh? Joder, cómo nos estáis comiendo. Está muy bueno. ¿Me recuerdan a mí? ¿No recuerdan a mí? No. Salimos de Tokio y una de las mejores formas de conocer otras zonas del país es el Trenpala. De hecho, ahora nos vamos a la región de Kansai, que es donde está Kioto, que es la otra ciudad importante del país. Y también está Osaka y Nara. Si vas a Kioto son dos horas y media aproximadamente. Si vas a Osaka son tres horas. Y una de las cosas que mola de ir en el Trenpala, aparte de que, como veis, tengo bastante espacio. Wi-Fi gratuita, tienes enchufes para cargar gadgets, el móvil, etc. Tienes que estar atento al paisaje, ¿no? Porque hay cierto momento del recorrido donde se puede ver el monte Fuji, ¿no? Ya estamos en Osaka. Acabamos de llegar a una de las ciudades más pobladas de la zona de Kansai. Que, por cierto, aquí se dice Osaka. En España decimos Osaka, lógicamente. Y estamos justo en el meollo en Dotombori, que es una de las zonas más animadas de la ciudad. No sé si podríamos decir que se considera el centro, pero desde luego es el sitio más animado. Lleno de tiendas, restaurantes, luces por todas partes. Lo más curioso de este sitio es que los puestos que tienen de comida en la calle, que lo que vamos a hacer es ir probando. Normalmente lo que suelen tener son puestos aquí en la pared, lo que se come. Aquí, por ejemplo, este es de sushi, pero puedes encontrarte también perfectamente de cangrejo. Si te encuentras una vaca, pues está claro que vas a tener ternera. Puedes encontrarte un pez y entonces está claro que va a ser un sitio de pescado. Es lo mismo que hacen con este tipo de cosas en los restaurantes. Lo que pasa es que a lo grande, hombre, ahí dragón no hay. Y ahí, por ejemplo, pues el Buda tampoco te lo puedes comer, pero sí el rebozado que tiene debajo. Vale, yo no sé la misma coña con el Buda. Y luego esto, un toro. ¿Qué crees que sirven aquí? Aquí sirven huevos de toro. Así que vamos a dar una vuelta y vamos a comer algo típico de Japón. Sobre todo a ver si encontramos algunos platos característicos de Osaka. Es algo muy típico de aquí de Osaka, ¿no? El takoyaki o bolas de pulpo rebozada que están de muerte. Vamos a pedir unos yakitoris y nos vamos a pedir estos de lo que son. Pedimos de cuello. Bueno, vamos a pedir unas partes. Patita de calamar, corazón. Esto va a ser espectacular. Ahora que le metes sal, como si no hubieran mañana. Ahí hay mi infarto. Y ahora con un poquito de spicy, claro que sí. Uno, tío, y uno, que mario. Este es el corazón. Está buenísimo. Está buenísimo. Pero buenísimo. Este paquelito, ¿eh? Pechuguita de pollo. Está bueno también, ¿eh? Pero este está más seco. Este está bueno. La salsa en todos es la misma. El otro tenía más saborcito, ¿no? El otro estaba mucho mejor. Está bueno también, pero el corazón ha puesto el listón muy alto. La ambulancia, se le ha atragatado alguno el corazón. El pollo. Venga, y esto, pues un poquito de jugo de calamar. De chup-chup. Con la salsa está todo buenísimo. Hombre, la salsa está muy buena. Está muy bien cocinada, la verdad. Un pa' felicitar aquí a la mierda. ¿Cuál es mejor? De sabor, yo creo que el de corazón es más intenso. No, los tres estaban ricos. El de corazón, el mejor de todos. Bueno, pues vamos a terminar todo este paseo con un poquito de dulce, ¿no? Un dulce típico de Japón. Sí, como el dango, que es una pasta que en este caso a veces es de otros colores, de frutitas, pero en este caso va con una salsita dulce de soja. Está calentito también, cuidado, no te quemes. Pero está bueno. Está muy buena la salsa. Sí, porque la soja... La soja es denso, ¿eh? La soja con azúcar está muy, muy dulce. Mira cómo se estira, ¿eh? No tiene menos, es la soja. Esta soja caramelizada. Esta se pega al paladar y a las arterias. Muy bien, muy satisfactorio para terminar. Diez y diez. Diez y diez de la noche y ya esto está cerrando, así que aquí lo que hay que venir es a comer antes porque cierran muy prontito. Así que nos retiramos y mañana nos vamos a visitar más cositas. ¡Qué temazo lleva, eh! De la época feudal más bélica de Japón, apenas quedan cien castillos de los miles que había y este es un buen ejemplo, el de Castillo de Osaka. Construido en la segunda mitad del siglo XVI, durante el periodo Shengoku y preparado para repeler enormes ataques, fue hogar de Toyotomi y de Yoshi, uno de los hombres que consiguieron la unificación de Japón. Aunque un incendio acabó con la construcción original y lo que vemos hoy en día es solo una versión renovada del periodo Edo, el Castillo de Osaka está considerado uno de los tres grandes castillos de Japón, un edificio de ocho pisos interiores y cinco exteriores que está construido sobre una base de piedra y rodeado por una enorme muralla a la que le sigue un fosio interior. Mirar, hay mapitas donde te ponen las áreas designadas de seguridad por si pasa cualquier cosa. Ahí es para incendios, todo lo que es la parte roja, lo que son incendios y tsunamis, bien. Si hay un movimiento de tierra, pues aquí no. La acción de este país por el Anibe es una cosa impresionante. Para alguien que no le guste ese tipo de cosas como es a mí, me está resultando un shock. Fijaros, por ejemplo, la tienda de Nintendo, lo llena que está, pero no es que esté llena de que haya una cola gigante, es que la gente ha tenido que pedir cita previa y ahora, por ejemplo, están pasando aquí el turno de las once. Y esto es para entrar a una tienda, aquí no regalan nada, es solo para entrar a la tienda a comprar. Pero que a mí no me guste no quiere decir que no le gusta a mucha gente. Es lo que es, Pau. Pues mira, tenemos aquí unas galletitas de One Piece Red, una camiseta y el cartelito de Monkey D. Luffy. ¿Cuánto cuesta todo esto? Pues ni idea. O sea, se paga lo que sea, ¿no? Pero mira qué bolsa más guapa de One Piece. Hubieras pagado hasta por esta bolsa, ¿no? Fijaros, esta es la locura de Nintendo que hay una chica en una zona para que la gente se haga fotos como a Pau, que le encantan estas cosas y está feliz el hombre. Como veis aquí en Japón, tienen un poco la cultura del come solo y no te juntes con la gente. Muchos restaurantes son como esos ahí al lado. Ese es el concepto, por lo que los europeos pues tenemos que quitar esto y así nos vemos. Otro plato que hay que probar cuando vienes aquí a Japón son los curries. Muchísimas cadenas de curries repartidas por todo el país. Es un plato que les encanta y bueno, es un curries un tanto distinto al que vas a comerte en un restaurante hindú, en Tailandia. Bueno, primero tienes que escoger la salsita del curries. Si está hecha a base de cerdo, ternera o si lo quieres vegetariano, luego eliges la cantidad de arroz, el nivel de picante hasta el nivel 10. Más que de más caritas, de muerte y destrucción. Si quieres llorar, quieres llorar un poco, quieres sudar mucho, sudar poco. Luego si le quieres poner el topping, está también en español, mirad, curry con cerdo rebozado, rebanado. Mira, tienes las gambas cocidas, tienes aquí con fruto de mare, tienes con revuelto, curry con revuelto de huevo, curry con croqueta de crema en calderejo. Es como un curry, pero metiéndole un poco los ingredientes, el concepto japonés, pues estos tipos de rebozados. Y el tema del arroz, se suele respetar bastante, ¿no? Comerse el arroz por una parte, por otra parte el guiso, el curry y los complementos. No se hacen paella, ¿no? No como nosotros, Tom Katsu. Tom cerdo, katsu rebozado. Fijarse en el picante, como al respecto. La gente se trae estas toallas para secarse. Pero no hay que irse muy lejos, es que nosotros estamos exactamente igual. Mira, mira, mira. No mal que está azul. La cerveza. ¿Estás grabando ya? Bueno, si algo caracteriza a Nara, son sus ciervos. Aquí en el parque de Nara es normal ver estos animales que se consideran sagrados y por eso campan a sus anchas. No, es una locura. Lo de los ciervos aquí en esta ciudad es impresionante. Está todo lleno de ciervos. Y estamos al lado de la carretera. De hecho, hay carteles y todo está relacionado con los ciervos. Pasan al lado de la gente sin ningún problema. Todo el mundo les está llevando galletitas y entonces se ponen tibios. Hasta luego. ¡Vamos al templo! ¿Qué pasa? ¿Por qué venimos a este templo y no a otro? Este templo es el Kodaiji, que probablemente sea el más importante que hay aquí en Nara. Y es importante porque tiene una de las estatuas de muda de bronce más grandes del país. Y en su momento fue el edificio de madera más grande del mundo. Nara es una de las ciudades más importantes de la historia de Japón y patrimonio de la humanidad de la UNESCO por el conjunto de monumentos que se conservan del siglo VIII. Un momento histórico que supuso un cambio para el país con la asimilación de la cultura china y en especial con la gran admiración que tuvo el imperio japonés por la dinastía Tang. De hecho, curiosamente, los mejores ejemplos de arquitectura y arte Tang que se conservan están en Nara. Bueno, está claro que este es un sitio al que vienen los colegios, ¿eh? Fijaros qué cantidad de chavales. Durante este periodo, además, llegó la expansión y el asentamiento del budismo en Japón. Antes, cuando moría un emperador, cambiaban de ciudad porque se creía que quedaba contaminada. Pero el asentamiento del budismo en la corte supuso un cambio, ya que era una religión que no veía necesario ese traslado. Y con ello se conformó Nara como la primera capital permanente de Japón. Este buda que veis aquí a mi espalda, para que os hagáis una idea de las dimensiones, mide 16 metros. 16 metros vienen a equivaler a 4 plantas de altura. Pensad en un edificio que tenga 4 plantas y plantarle el buda. No sé si es la altura. Una ciudad que llegó a albergar 200.000 personas y que no está amurallada porque se desarrolló en un periodo de paz. Sin embargo, sufrió un gran ataque, que no fue militar, sino un violento brote de viruela que llegó desde Corea y que causó la muerte de miles de personas. Cuando la epidemia cesó, el emperador quiso dar las gracias a Buda construyendo una gigantesca estatua que albergaría dentro del templo Todairi. Vamos a probar una cosa que a ellos no les gusta llamarla así, pero es la pizza japonesa. Estamos hablando de un plato muy típico. Vale, pues lo que nos vamos a probar es el okonomiyaki, que es un plato típico, como pone aquí, de la región de Kansai, que es donde estamos, lo que es Nara, Osaka, Kioto. Está hecho, según pone aquí, de huevo, harina de panque, con repollo, otros vegetales, carne, pescado, bueno, pues un poquito de todo. También lo puedes hacer si quieres, solo de carne, solo de ostras, de cerno. Ya lo vamos a pedir y nos lo van a poner en esta plancha. Vamos a pedir el especial de la casa y pues a ver qué nos espera. Nos han dicho que le pongamos un poquito del pescado, este seco, deshidratado, que os gusta tanto aquí en Japón, por eso se lo ponen a muchos platos. Muy bien, nos han dicho que le metamos unos tajos y vamos a ver. Tiene pinta de quemar esto. Dios, abraza, ¿eh? Joder, cómo los estáis comiendo. Está muy bueno, pero es como la kiss. ¿Me recuerda la kiss? ¿No recuerdas la kiss? No. A mí me recuerda la kiss. Evidentemente no es lo mismo, pero tiene un aire. Está muy bueno, pero a esto no lo voy a venir, ¿eh? A ver, me he propuesto ir probando todas las cosas locas que pille. Mirad, esto es un salami a la pimienta. Pero buena pinta esto. Esto está muy bueno, ¿eh? Muy europeo. Y ahora vamos a probar esta otra locura. Que el Google Transvector nos dice que es queso de besugo. Uso, te le interesa, ¿eh? Esto debe ser un queso con pescado o algo así, por lo que pone en Google Transvector. Eso yo no lo voy a probar. Sí, sí, sí. Échale huevos. Esto es como un surimi de cangrejo de esos y dentro tiene un trozo de queso cheddar. Básicamente es una guarra importante. No está malo, pero no me lo pediría tanto. ¿No te ha gustado o qué? No, he tenido que beber esta porquería para no vomitarlo.